El recurso que depositen en la ventanilla de la Comisión de Vivienda y del cual se les va a expedir un recibo que conste que se hizo ese depósito, ese recurso no pierde el carácter de recurso de ustedes. Los dineros que ustedes den por fuera, por el concepto que sea, ese ya no es responsabilidad de nosotros. Nuestra responsabilidad es velar por el recurso que ustedes hacen como ahorro voluntario.